Las pillamos ensayando y me dicen, tocamos algo a los seguidores del Tomavistas, digo, pues venga, dale caña, estamos en la fuentuna de Ruente, con las pandereteras de Ruente, venga, leña. Como ha llovido, que hasta los paranzales han florecido como llueven, que serenita caiga en nieve. Tu amor es loco, que unas veces es un flor y otras es poco como llueven, que serenita caiga en nieve. Como ha llovido, que hasta los paranzales han florecido como llueven, que serenita caiga en nieve. Date la vuelta, que se te vea por tener la saqueta como llueven, que serenita caiga en nieve. Como ha llovido, que hasta los paranzales han florecido como llueven, que serenita caiga en nieve. La despedida, la despedida, la despedida, cantó de los paranzales han florecido como llueven, que serenita caiga en nieve. Como ha llovido, que hasta los paranzales han florecido como llueven, que serenita caiga en nieve. Tengo en tu pie, tu la detiene. Bueno, bueno, oye, este año os quiero ver en todas las romerías y en todas las galas que haya por Cantabria. Nuevo disco. Oye, muchas gracias en nombre de todos los seguidores del Tomavistas. Hasta luego, desde la Fuentona de Ruente, con un poquito de viento que acaba de salir.